Hola a todos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al Far West, hola, buenos días, bienvenidos a todos a vuestro canal de los videojuegos y antes de empezar como siempre muchísimas gracias por pasaros por aquí, muchísimas gracias por dejarme compartir esta historia con vosotros y, uff, estrellita macho, vaya como estás de la tripa reina, bueno, os decía, después de los agradecimientos, que ya sabéis que me encanta agradeceros que os paséis por aquí, os cuento de dónde venimos del episodio pasado, en el episodio pasado la verdad que lo pasamos fantásticamente bien, porque empezamos con una misión con José, en la que nos teníamos que ir a los Breithwaite para intentar negociar con ellos la recuperación del licor, pero al final la verdad que nos sorprendió la, no sé si llamarla Madame, la reina del clan de los Breithwaite, o la más, sí, la vieja de los Breithwaite, nos sorprendió bastante porque nos compró la bebida, pero no la quiso para nada y nos obligó a acercarnos a Rhodes para regalarla, vale, ella decía que era un trato promocional, bueno, al final nos tuvimos que disfrazar en Rhodes para ofrecer el licor, a mí me tocó ser Fenton, el hijo tonto de José y fuimos a la cantina y liamos la de Dios como siempre, al final acabamos a tiros porque se metieron por delante los de Leymond y los saqueadores de Leymond, que fue a quienes les robamos, si os acordáis, el licor en un primer momento y resulta que acabamos a tiros y acabamos saliendo por patas como siempre. Posteriormente nos fuimos a una misión con John por la que los Grey nos encargaban robarle unos caballos para hacerle la pulleta, básicamente, porque ya sabéis que las dos familias están completamente enfrentadas. Para hacerle la pulleta a los Braithwaite, entonces nos acercamos hasta allí y le robamos tres fantásticos caballos que nos habían prometido que nos iban a dar 5.000 dólares por ellos y al final se quedó en 600 y pico, pero bueno, eso nos abrió la posibilidad de que si tenemos algún caballo que encontramos por ahí y tal, pues tenemos un nuevo vendedor o un nuevo comprador, mejor dicho, un nuevo comprador al que le podemos vender esos caballos en lugar de llevarlos a los establos. Y además lo tenemos muy cerquita ahora mismo del campamento en el que estamos. Y por último, cogimos a Kiran, que estaba el hombre bastante desesperado porque trata de buscar su lugar en el grupo después de que todo el mundo desconfíe de él porque lo cogimos como si fuera en una emboscada con Noso Driscoll y en una pelea con ellos y lo cogimos vivo y entonces está el chaval intentando demostrar que realmente él con Noso Driscoll no tiene nada que ver y entonces, pues hombre, necesitaba, por decirlo de alguna manera, necesitaba un poco de cariño y entonces, pues hombre, fuimos con él a pescar, estuvimos por allí pescando, conseguimos la ubicación, conseguimos a ver la ubicación de un pez legendario que ya luego iré yo fuera de cámara a capturar, a pescar y ahora mismo, pues estamos aquí, como os decía, a la verita del lago con nuestro querido, querida estrellita, ahí la tenéis, que se ha acercado ahí a beber un poquito y vamos a ver lo que tenemos por delante y lo que tenemos por delante es esta misión de Dutch aquí, a ver si me coge ahí, Dutch te ha pedido que averigües más sobre los cazarrecompensas que mencionó Trellany, esa puede ser interesante y luego tenemos esta otra de José, los placeres del tabaco, Dutch te ha dicho que te reúnas con José y Son en la masión de Breithwaite mientras se ganan su favor, vale, que esta también puede ser bastante interesante, yo creo que ya que estamos podemos acercarnos a esta misma de Dutch a ver qué nos cuenta, ya que estamos aquí al lado, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver a nuestro querido amigo y líder Dutch, amante de la ópera, como visteis ayer también, por qué no hablan, por qué andas tan despacio, Arthur, me llama todo el mundo macho, soy el tío más, más famoso del campamento, a ver Dutch, cuéntame ¿Estás llorando, Dutch? De supuesto que estoy llorando, estamos en algún tipo de enfermedad, rígido, 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 rígido Tan mala cara tenemos, mirad la choza de Dutch, que la hemos subido ya al primer nivel y ya es ya de cierto nivel, ya tiene nivelito, vale, entonces tenemos que ir con Charles, Charles, Vente conmigo Vámonos Venga, sígueme Charles ¿Charles? ¿Dónde está Charles? Ah Cabalga hasta la ubicación de Trelawney, vamos a ver dónde está la ubicación de Trelawney, ah, pues está aquí cerquita en el mismo Rhodes, vamos para allá Venga, Charles, vente para acá, compañero, que tenemos que ir hasta Rhodes, ah, mira, lo tenemos marcado en el mapa Venga, ¿dónde estamos? Venga, ¿dónde estamos? Venga, Dutch nos desea hacer una conversación con Trelawney, sobre estos bautistas que vienen por nosotros, esperamos que pueda decirnos quiénes son o dónde vienen por nosotros Venga, ok Información A ver, Charles, que te rezagas un pelín, macho, vente para acá Fue a ver, Charles, que te rezagas un pelín, macho, vente para acá El espíritu parece bien. En el nuevo campo, por lo que digo. Tenemos un espacio entre nosotros y esa mierda ahora. No hemos visto más de un tiempo de Pinkertons por un tiempo. Hay estos bautistas, por supuesto, pero... Dutch no parece demasiado preocupada. No me crees que están en contra de nosotros. No me crees que aún no nos vienen con el dinero. Sí, pero ellos no saben eso. Claro. Trelawney. Solo conocí a él un par de veces, pero... A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, está la caravana que dijo él que había alquilado cuando lo rescatamos del carro de los presos. ¿Qué pasa? A ver, Charles. ¿Qué pasa? O sea, para buscar pistas. A ver... Aquí hay una pista, examinar... ¿Dónde van los caballos? Oye... ¿Qué pasa? ¿Que se van de festival o qué? A ver, tenemos también una nota para ver. Salgo por aquí, vamos a ver... Certificado de la compañía minera de Tacitus Kilgore. Compañía minera de Tacitus Kilgore. Por la presente, certifico que... Es titular de... Acciones de la empresa anteriormente mencionadas, sobre las condiciones del memorando y de los artículos de asociación pertinentes y que se ha pagado la suma de un dólar por cada una de dichas acciones, secretario. A ver... Espera, espera. Vamos a aprovechar... Para registrarlo todo, ya que estamos aquí. A ver, ¿qué tiene este hombre? Coge aceite de serpiente, nada. No puedo cogerlo. Y aquí, registrar cajón... A ver, ¿otra vez? No, no, ese no. Aquí hay otra pista. A ver, Charles, quita... Charles, me estás estorbando, compañero. Cogemos una minzana. Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Vale, parece que no hay nada más. Vale. Sigue el rastro. Vamos para aquí. Bueno... No es el tipo de lugar que esperaba ver a Trelawney estar en. No? Normalmente se encarga en el mejor hotel en la ciudad. Sabes, cuando yo y Javier nos quedamos con Trelawney para conseguir Sean, después de la guerra de la bar, lo juro, él habló todo el camino y nunca le dijo una cosa. Pensé que lo sabías. Eso es su especial talento. Casi, ¿estos que van? Pueden estar 20 mil miles de alrededor. Desde ahora. Pueden aportar a los muy bien después si necesitamos. Depende de cuánto quieres encontrar. Sí, aún no estoy seguro de eso. Sí. Sí, aún no estoy segura de eso. Están crujados con las carreas. Wow, yo veo. Vamos a ver con esos chicos después. ¿Para qué? por aquí. Habla con los hombres, con estos. Vamos a ver, Charles, macho. Ya, ya. Por si lo habéis visto. Vaya, ¿a estos quién usan? A ver. Cago en diez. Te va a enterar, hombre. Dale, dale. Venga, gancho. Toma. Dale, Charles. Espera, te voy a coger el sombrero. A ver, di lo que sabes, chaval. No sabes nada, no sabes nada. A ver si te refresco la memoria. Venga. No. 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 No, no. 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 No, no, no. No. No, no. No, no. Porzoquete. Espérate, Charles. ¿23 pavos tenía ese? 25 dólares. Guau. No, 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 no. Que no coger o coger al paisano, eh, tío, hombre. Venga. Vamos a pasar de esto. Vamos. Oh, estrellita otra vez. Ponerlo luego. Qué bárbaro, macho. Vámonos, Charles. Venga. 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 Bueno. Loyalty matters to Dutch. Of course. Pero ¿es Trelawney loyal? Eh, kind of. Creo que Trelawney no es exactamente disloyal. Bueno. Tengo una gran cuara. No te preocupes. Si ha hablado, encontraré lo que ha dicho. Yo creo que es leal, macho. Lo único que es un poco... De manera especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Que fue el que ideó el plan y el que fue a distraer a los federales para que nosotros pudiéramos al final dar el golpe y ayudar a rescatarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es eso la gente? ¡No creo que sí! ¿Entonces estás vivo? ¡Alejadamente! No te preocupes, no se van a ser mucho. ¡Vamos a la Marta! ¡Yo puedo hacer esto! ¡No te preocupes, hermano! ¡Quién sabe lo que les dijo! ¡Vamos a detener a esos hijos de mierda! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Estoy un poco bajo! ¡Están detentos a las pintas que ustedes son para carecear a los recompensas en el Mainzal! ¡Espera! ¿Puedo ir por aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Espera! Voy a ir por aquí. Estoy en el medio. ¿Dónde están estos tíos? Sí que suena aquí. ¡Vamos ahí! ¡¿Dónde estás?! ¡Guys! ¡Vamos ahí! ¡Dónde están los pernos! ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, espérate un momento. Estas muy lenta, voy a poner este. Charles, aquí lo has visto. Ahí, 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 tiene que estar. Queda uno más. ¿Aquí? A ver, ¿dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿Dónde? ¡Uy, uy! Perdón. Perdona, Charles. Me cago en ti, ¿dónde está este tío? Vamos a verlo. Tiene que estar en este trozo de aquí. Que sí, que sí, que estoy buscando, que sí. Pero aquí no está. Me cago en diez. Cuidado, cuidado. Bien, Charles, bien. Grande. Grande, Charles. Vamos a ver. Me cago en la boca. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué me dispara? Ahora. En el granero. No la tarjeta, hombre. Asómate. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Esto este hombre? Un Rolling Block exótico. Espera, espera, espera. Un fusil Rolling Block. ¡Qué bonito! Exótico con adornos tallados y fabricado con madera ligera y acero ennegrecido. Pertenecía a un cazarrecompensas que iba tras Josiah Trelawney y fue hallado en un granero cerca de la mansión Bredwaite. Es de un solo disparo y usa munición de fusil normal de alta velocidad, de punta dividida, rápida y explosiva. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuidado. Vamos a echar un vistazo por aquí, ya que estamos, ¿no? ¿Y aquí este hombre? ¿Qué? Espera un momento Charles, que vengo ahora. Espera un momentín. No, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. De aquí arriba. Espere, ¿aquí qué hay? A ver un saco. A ver si aquí hay algo. Vamos a echar un vistazo rápido. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay nada de nada. aquí no hay nada, ni una estampita, ni nada, de nada bueno, pues parece que no hay nada aquí vamos Charles vamos a por nuestros caballos que están ahí arriba, y a por Trelawney venga, ¡Spring! vamos Charles sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí me han dejado destrozado por el arrastre, vamos más y más civilización quiero volver al país abierto bueno, pues parece que hemos aparecido, nos ha traído a Rhodes hey estrellitas, espérate, espérate, espérate que te veo un poquito necesitada de comida bueno, pues nada vale, vamos a ver qué tenemos por aquí, después de hacer esta fantástica misión y tenemos a Trelawney allí, y tenemos a José aquí pues vamos a dirigirnos a la mansión de los Braithwaite para los placeres del tabaco Dutch te ha dicho que te reúnes con José y son en la mansión de Braithwaite mientras se ganan su favor así que vámonos para allá que lo tenemos aquí al lado por aquí cuidado ahí, vámonos estrellita qué día más feo, no? qué niebla ya estamos entrando en la mansión de los Braithwaite a ver chicos que venga a ver a la señora de la casa ¿habrá guardias aquí? o me tendré que... eh... quieto despacín hola 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 tengo una reunión con la señora Braithwaite mis asociados ya están aquí vale gracias chavales vamos a ver Estaban esperando ¿Me abren la puerta? Parece que sí Buenos días Vaya mansión Te sigo A gentleman to see you, ma'am So, your friend, the other liquor vendor Hello Hello, ma'am Arthur, welcome We were just playing cribbage Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite Nice to see you again Apparently So this one He is big and as dumb as he looks Well, he's surely big Vaya But his intelligence is a matter of some conjecture Some say he is as dumb as he looks But I think, well, he's not quite that dumb So these are the boys going to Caligar Hall Yes, we can take care of that for you But one hates to be coarse There is the question of money Oh, we've got money, Mr. Matthews Paper, bonds, medals She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull Ain't childbirth just the most beautiful miracle Seems a lady can birth monkeys, after all A ver, ¿dónde vamos nosotros? ¿Puedo conducir? No Ah, que tenemos que llevar Que tenemos que llevar este carro Vale Pues nada Tenemos que ir con esto A los calle A la mansión de los Grey Caligar Hall I'll shove that silver spoon down his throat And pull it clean out of his arse That smug fucker Okay So what's she got us doing at the Grey's place? She wants us to torture tobacco fields Said they ain't had rain in weeks round here What? Yeah, using that back there Moonshine? Burns fast and kerosene that stuff Said it'd be fitting if she did No, what I'm thinking is how about I toy fitting my dude up your hook No, just snotty old bitch Jose, you really picked the right fella For Tate the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin One of these families got ghost ash somewhere He reckons, I mean I'm more for sticking to rich folks I hate rich folks They really bear me some bloody money At the end of all this Jose knows what he's doing Does he, though? Oh, the master finagle of nothing Easy, easy So far, we've destroyed the Braithwaite still Tried to sell the shine back to them Now we're on this fool's errand Which I'm very much looking forward to, by the way They were saying old man Grey's double security After that business at the saloon They just robbed their horses, too That was you? Jesus So, we're just gonna drive on in there, is that it? No worries I've got a plan Wagons go in and out of there all the time With supplies, equipment, payroll Especially now they're taking on all that extra muscle We're making a delivery That's all Just leave it to me I can talk a dog off a meat wagon All right, then Well, let's see how it goes No me fío Mucho eh Vamos caballinos Venga Ahí está Ya estamos llegando Ya estamos casi casi a punto Cuidado jefe ahí Llegamos un cargamento de bebida Wow Hold up a second You're not worried about them Grey's English Excuse me? You're not worried about them Grey's In what sense? Well, they know you Yeah, maybe you're right You know what? Here I'll go hiding back If you can act naturally Stop us from getting into a fight Before we're ready I will try Yes Try and do an impression of a human being I'm not gonna go that far Where? It's the outer side I'll do the talk Hey! Hold her right there! Oh, look This is what we see from... Yeah What do you want, boy? I've... I've... There was a thing A thing At the saloon What you talking about? Well, I'm delivering the supplies You're not the usual driver You want a bottle, friend? Here Have a wee drop I'm new I mean you no harm I've come from Donegal In Ireland You don't say? Yeah They said you don't understand Some kind of incident At the saloon in town I was told to bring this up here Ask no questions I'll tell you No lies Sort of business Where are you from? Where are you from? Okay, okay Grab this way My people Come from Scotland Is that right? And you and I Are nearly brothers And they're animals Just over here Straight down the path here It's getting so I can barely keep track All these deliveries coming in Yeah And they said they was looking for more drivers in town I jumped at the chance I never been a feller to kick a bit of honest walk out of bed So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now With another family around here A bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood Disgusting Oh dear, oh dear I'm sorry to hear that, Hamish Sounds like you definitely deserve that drink You don't know the half Just in there Ah, right there Okay Perfecto, yeah we've arrived A ver, Hamish You've already done what you had to do, friend You can already go You can unload it here In here? Oh, the horse is like a swift one Do they? Excuse me? Nothing It's grand I see what a little bit of a knife he has Ah, what a little bit of a knife he has Ah He's quite a place you boys have got here Reminds me one of them big houses there Out in Donegal Real fancy places they were, Hamish Real fancy Because if some folks got all their money They can build quite the fanciest places ¿Pero qué vamos a liar aquí? ¿Vamos a liar la de Dios? ¿Vamos a liar la de Dios? ¿Vamos a liar? Si, 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 si... Así que se mueve rápidamente. Claro, soy rebelión, chico. Estaba un barbón en las casas de maná. Se mueve quieto. Quiet, hay alguien que viene a la izquierda. Yo pensaba que el barbón ya llegue. Este no. Es extraño. Entonces, ¿qué tienes ahí? ¿Túles? ¿Payroll? Bien. Llegué por el barbón en la parte de los bosques. Claro, nos vemos luego. ¿Has escuchado? ¿Payroll? Sí. Vamos a hacer este trabajo primero, ¿ok? Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, como diría Jack. El destripador. Vaya. Aquí, no hay... Está allí, aquí. Aquel no me ve. Si te ocultas en las plantas de tabaco, los guardias no podrán verte tan fácilmente. Espérate. Ah, espera, 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 espera. Espérate. Vale. ¿Dónde está mi amigo? Ah, vale. Vale. Y ahora tendría... Voy a pasar para allá que este hace... ¿Por qué hace este meneo para arriba para abajo? Ah, por los surcos de la tierra. Vale, vale, vale. A ver... Ey, hippie, tú te quedas allí, ¿no? Este se queda hasta ahí. Este está mirando para adelante. Este está mirando para adelante. Venga, tira. Tira, date la vuelta. Ahí. Y así se da la vuelta. Vamos a pasar por aquí. Ahí. Así. Despacio, despacio. Venga, lo estamos haciendo muy bien. Vale. Vale. Y ahora vamos a ir por aquí. Qué mareo, macho. Espacio. Ahí. Vale. Vale. Y ahora tenemos que cruzar allí. Y por dónde voy. Muy bien, voy por allí. Detrás. Vale, este viene para acá. Se está mirando. Y aquí viene. Venga, da la vuelta. Hippie. Venga. Casi me vengo. Vale. Y ahora vamos a tirar por aquí para allá. Vale. Ese viene, pero ese no me va a ver. No te hagas. ¿Por qué cerca, tú? No te gires. No te gires. No te gires. No te gires. All right. Next. así poquito a poco y ahora nos vamos a ir por aquí con sal en el granero me tengo aquí a este pimpolla y aquí a este pimpolla y y este está ahí vamos a saquearlo que algo llevará enciendia para equiparte rápidamente vamos a ir vamos a ir ok vamos a ir vamos a ir ¡No se vende! ¡Alguien te déjen! ¡Ahhh! ¡Yos están muertos! ¡Vamos algunos huesos en estos naves! ¡Vamos! No ahora mismo, tenemos la compañía. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, vamos, vamos Un poquito de calor, ¿qué quieres? Vámonos, qué cuidado, qué cuidado, que me quemo, que me quemo. Vamos, 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 son. Venga, aquí ya estamos en la puerta, vamos que estamos en la puerta. Vaya la quema, vaya la quema, vaya la quema. Vaya la quema. Creo que nos perdimos. Vámonos. 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 Interesante si nos va a luchar contra el medio de aquí. Uff. Madre mía. Espero que él y José están escribiendo que hay dinero al final. ¿Qué ahora? Vámonos. Vámonos al campamento. Vámonos. La agua de la que leamos en un momento. Madre del amor hermoso. Mira, mira. Uff. Este es un golpe duro a los Grey, es un golpe muy duro a los Grey. veremos a ver como se recuperan ahora parte de misión completada vamos a atar aquí a nuestro caballito o no en este pedazo de caballo tan grande nos vamos a despedir por hoy en este pedazo de caballón tranquilo vamos a darle una carecia tranquila se está haciendo amigo mío bueno pues como os decía lo vamos a dejar por hoy aquí después de haber pasado un par de aventuras fantásticas en el episodio de hoy así que nada, os vuelvo a decir como siempre muchísimas gracias por pasaros muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros esta fabulosa aventura y muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo así que nada, como siempre os digo cuidaros mucho besitos para ellas abrazos para ellos nos vemos mañana en el canal con un nuevo vídeo chao chao ¡Gracias!